Música Bienvenidos a Valdaracet, estamos a 50 kilómetros de Madrid por la carretera de Valencia, casi 700 habitantes que tienen una joya única, esta iglesia de San Juan Evangelista, de la misma época que el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Música Marchando una de aceite con tostadas. A ver si te gusta, a ver si te gusta el aceite, es de mi pueblo el aceite. ¿Qué me estás contando? Aceite de oliva virgen extra. De aquí del pueblo. Esto es lo típico aquí, ¿no? He venido buscando bares, mira que me ha costado encontrar, ¿no? Pues aquí es muy difícil perderte, porque solo hay este. Es este que es el más moderno y el más antiguo. Y oye, ¿y desde cuándo está el bar? Porque hombre, está renovado, pero supongo que sería antiguo, ¿no? Yo soy mi abuelo y luego ya se quedó mi madre y de mi madre ha pasado a mí. Ah, pues... Y somos la tercera generación de los Botijas. ¿Los Botijas? Los Botijas. ¿Y ese nombre? Pues de mi abuelo. Le llamaban a mi abuelo Botija, pues mi madre Botija y yo Botija. Venga, hasta luego. Félix, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Oye, me has citado en la calle La Tercia, que no sé si esto tiene algo de importante. Bueno, se llama la calle La Tercia porque esto antiguamente fue una encomienda del Camino de Santiago. Entonces, bueno, pues esto dependía un poco de... No sé si habéis estado alguna vez en Villarejo, en la Casa de la Tercia y tal. Pues entonces esto viene a ser una especie como de sucursal de La Tercia, del Camino de Santiago, aquí en Valdaracete. Entonces, bueno, pues aquí es donde tenían de alguna manera una especie como de juzgado, ¿no? Hay documentos en los cuales aparecen en litigios con los pueblos de al lado, con Carabaña, con Eurusco, sobre todo con toda la zona de la Orden de Alcalá, en las tierras de Alcalá. O sea que hay como un pasado árabe también que entiendo que iría... No sé si por lo de Alcazafa digo yo, que será la calle esta... Sí, efectivamente. Alcazafa es Alcazaba, es musulmán, es un castillo musulmán, ¿vale? Entonces, pues ya veréis que cuando veamos la iglesia, está en un lugar enclavado alto y tal, entonces será ideal para dominar todo el valle. Ah, pues llévame para allá. Venga. Es impresionante la iglesia. Es una señora iglesia. Esto podemos decir que es la joya del pueblo de Valdaracete. Es una iglesia de estilo herreriano. Hace unos años estuvimos haciendo un trabajo acerca de lo que era la iglesia y tal, y encontramos documentación de que ya existía antes de 1493, que son los números que él pone dentro, que se hizo la iglesia. Y se acabó sobre 1607, una cosa así. Yo estoy bautizado aquí. Yo cada vez que me dicen cualquier documento, que es cuando me casé, cuando hice la comunión, yo he encantado de venir aquí a Valdaracete a recoger las partidas. Porque nacer, nacer, naciste aquí no. No, yo nací en Madrid. No, es verdad que yo le tengo mucho, mucho, mucho cariño al pueblo. Yo le tengo yo de pequeñito, todos los veranos, y toda la Semana Santa, siempre era coger y los fines de la semana estar aquí. Porque tu madre era aquí, ¿o tu padre? Sí, mi padre es de aquí. Mi padre es de Orrusco, al cual también le envío un saludo. Claro, entonces entiendo que para ti, lógicamente, el venir aquí, el tener esa relación, es lo que hace que poco a poco te vaya gustando un poco también la historia de aquí. Sí, 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 claro. Yo, bueno, yo estudié también Historia en Alcalá de Henares. Yo todo lo que es el sureste de la Comunidad de Madrid, le domino. Que digo yo que estáis a la sombra todos ahí, ¿no? Sí, bien. Bien, ahí estáis la siesta bien. ¿Mejor que en el Belén o no? Ahí, ahí. Dicen que mejor en el Belén, porque casi todos los vecinos participan aquí, ¿no? La gran mayoría de los que están ahí sí, sí participan. Y oye, pues es un Belén que ha pillado fuerza en los últimos años, que lo hacen una agrupación de amigos y de vecinos del pueblo, y que poco a poco, poco a poco, va pillando trayectoria y ya está empezando a venir gente de los pueblos de los alrededores. Reparten chocolate, reparten, entonces la gente va por ahí paseando y la verdad es que lo hacen muy bien, muy bien. Estamos en el barrio del Soldellano, que es un barrio en el cual hay unas vistas maravillosas de lo que es el resto del pueblo, sobre todo de la iglesia. Además de eso, dentro tienen lo que llaman las casas cueva. Y bueno, pues son, en verano, son maravillosas porque son fresquísimas. Hay alguna casa por aquí que sigue viviendo gente. Llegando las distancias me recuerda un poco a Granada, entiéndeme lo que te voy a decir, la comparación. Al Albaicín, al Albaicín. Sí, 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 porque estamos en este barrio que sería como el Albaicín, allí vemos unas vistas fantásticas que son la iglesia, y tu barrio sería por allí, ¿no? El Altillo. Oye, me tienes que contar si eso es verdad, de que aquí sois muy fiesteros o no, porque me han dicho que hay muchas fiestas. Hombre, fiestas hay, ¿vale? Entonces tenemos la de Septiembre, la de Lece Homo, está también la de San Cristóbal, que tiene además como, no sé si un monumento, ¿cómo le llamáis? La Peana. Peana. Peana, de San Cristóbal. Que es un punto que tengo que ir a visitar también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues me voy para allá, si te parece, muchas gracias. Venga, gracias, Félix. Adiós. Clemente, buenas tardes, hombre. Buenas tardes, esto es la pequeña hervita que tenemos a San Cristóbal, el patrón de los conductores, que, bueno, aquí en Valderacete le hacemos su fiesta. Y el creador fue tu padre, ¿no? Sí, el... El que más o menos dijo, hay que hacer esto. Eso es, hace ya veintitantos años, en el año noventa, bueno, fue un poco el fundador de la hermandad de San Cristóbal. ¿Y él era camionero? Él era camionero, sí. Muy curioso que hacéis el altar y todo en un camión, ¿no? Sí, sí, claro, en la caja de un tráiler, de un camión, ahí montamos el altar y le hacemos la misa memoria a San Cristóbal. Y luego hacemos una romería, una procesión, con el coche, con el santo y el estandarte de San Cristóbal en los coches, puesto. ¿Va arriba? Va arriba, sí. Y nada, hacemos un recorrido de 13, 14 kilómetros ahí. Oye, Clemente, pues con el pedazo de escudo de Valderacete, me encomiendo a San Cristóbal, nunca mejor dicho. Muy bien. Buen coche, seguimos nuestra ruta 179, ¿vale? Buen viaje. Venga, chao. Hola, buenos días, usted debe ser Antonio. Hombre, Fernando, buenos días. Sí, señor. El rutero. Sí, señor. Ahí está, y usted, el del esparto. Pues aquí estamos haciendo un poco de recolección de esparto. Este pueblo está repletito, ¿eh?, de espartales. Este pueblo de espartales hay muchos y el esparto se ha trabajado bastante. Lo que pasa es que luego ya en los años, a partir de los años 60, pues esta tradición ya ha empezado a perderse. Porque lleva escolozado, ¿es una garrota o qué? Esto es un palo, se coge, se hace este rebaje y para poder trabajar, para que la mano no se te castigue. Se coge así la punta, doblas aquí, hace tope ahí en el rebaje que lleva y como ves aquí también, pues te cuesta menos trabajo. Como si estás en una palanca. Eso es. ¿Tiras? Y la verdad que tengo claro, porque ahora mismo yo lo estoy viendo verde, pero así no es como luego lo vemos reflejado en los objetos. Claro. Es que luego esto se seca. Esto luego lleva a una elaboración. Yo quiero aprender. ¿No vamos ahí al fondo a probar? Vamos. La mano derecha, se mete ahí atrás, se da la vuelta así. Tecnología punta, ¿eh? Antonio, estira aquí. Tira a ver si va, pero no va a ir. Pero que se te quede en la punta. Esto es un desastre. Bueno, observo que tienes ahí esparto ya seco, porque ¿cuánto tiempo tarda en secarse? Una vez que se coge... Hay que tener un mes metido en agua. Esto se llama 15 ramales. 15 ramales, vale. Que son como 15 espartitos juntos, ¿no? Eso es. Cuida los ojos. A ver, pongo. Y esto hay que hacerlo con esparto sin machacar, porque como llevas tantos ramales, si está machacado se hace flexible y entonces se te enreda una con la otra. ¿Entonces el esparto que se machaca, ¿para qué sirve? Para hacer la típica alfombra o el típico peludo que es ese. Ah, las alfombras las llamáis peludo. ¿Pero qué tienes aquí? Esto es un museo. Tenemos utensilios que se usaban antiguamente y ya cosas modernas que no se usan. Esos son los atos que llevaban los pastores. Los atos. Te has trabajado hasta el burro. ¿Pero qué me dices? ¿De cartón-piedra? De escayola. De escayola. Y no da ni pizca de garra, macho. Oye, y totalmente que no te da guerra. ¿Y todo lo que tienes aquí y todo lo que va por arriba, esto qué es? Sí, eso son lámparas. Eso ya, pues bueno, según la creatividad que tú tengas, te vas inventando cosas. Los sombreros. Atención, que los sombreros sí que me gustan a mí, ¿eh? Además, no soy muy curraos. Este parece ir ahí a las carreras de caballos de Inglaterra, pero en versión española, ¿eh? ¡Asco! A ver, me voy a probar que no sé si me trajo mi cabezón. Atención. No, no me entra. A los de Valdarrete los llaman los de la luna. Ah, los de la luna. Y eso es debido a que aquí antiguamente, esto era un lavadero y abrevadero, llegaban los vecinos y veían ahí en el agua reflejarse la luna. Cuando había luna llena, reflejaban el agua. Y decían, es un queso lo que hay ahí metido en el agua. Se corrían las voces y bajaban los vecinos de Valdarrete corriendo con una criba. ¿Para intentarlo cogerlo? Para intentar coger el queso. Y se liaban a cribar el agua, se tiraban ahí a la noche el agua y no lo cogían nunca. Has hecho una partitura que pones, mira que eres linda. Mira que eres linda. Y los instrumentos de bajo, ¿qué es? ¿Porque te gusta acompañarlo o porque los tocas? Sí, lo hago como vemos de música. Pues he tocado, mira, aquel clarinete que compró mi padre en el 1920. Yo he tocado aquel otro clarinete, luego he tocado esta tuba. Sí. Y ahora como hobby pues toco ese, un bombardino se llama. Un bombardino. Uy, que aquí viene una bella dama. ¿Quién es? Ahora, que la tengo que hacer la pelota de vez en cuando y por eso... ¿A qué le dice tu mujer? A ver, esta es mi mujer. ¿Cómo te llamas? Araceli. Araceli. Tuve ya que hacer ese invento y dedicárselo a ella para tenerla contenta. Pues vamos a hacerlo más la rosca. Y ahora ya con Ruta, ¿por qué no la tocas con la canción? Mira, cantamos. Tú, mira que eres linda, qué preciosa eres, fuera como tú. José María, buenos días. Buenos días. Estamos en la primera empresa de Simiconservas de la Comunidad de Madrid, ¿es cierto? Sí, bueno, eso dicen, sí. Bueno, José María, para entrar en una planta como esta de trabajo hay que vestirse como... Necesitas tener una indumentaria adecuada. Tenemos siempre el concepto del boquerón muy lejos de aquí. ¿Por qué aquí en Valderacete? Bueno, porque nosotros teníamos dos fábricas en Madrid, una que estaba en Alcalá de Henares, en Villalvilla, otra que estaba en Canillejas. Esto se nos quedó pequeño en su momento y nos venimos aquí. ¿Y de dónde vienen los boquerones? El boquerón concretamente que estamos haciendo hoy es el boquerón de Cantábrico. ¿Todas sois de aquí de Valderacete? Sí. Oye, Sole eres, ¿no? Sí, soy yo. ¿Eres la encargada? Sí, soy la encargada. Esto es una comodidad para nosotras estupendamente porque la mayoría de todas somos amas de casa, somos madres y al estar en un trabajo de mañana, pues compaginamos muy bien a la hora de estar toda la tarde con nuestros niños y no tener que estar moviéndonos, desplazándonos a otros pueblos ni nada, vamos, es estupendo. Yo llevo casi ocho años aquí y esto para mí, vamos. ¿Estáis contentas? Estábamos contentas, encima somos todas del pueblo, nos llevamos súper bien, nos conocemos. Pero bueno, pero bueno, eso no se paga con nada, ¿no, chicas? Nosotros aproximadamente hacemos unos 35.000, 40.000 kilos todos los meses de boquerón, pero ya manipulado porque lo que estás viendo hoy son circunstancias especiales que algún cliente en concreto quiere un boquerón que sea de Cantábrico, no sea de Marruecos y nosotros pues evidentemente se lo hacemos. ¿Qué diferencia hay entre un boquerón de Marruecos y de Cantábrico? La calidad es buena también la de Marruecos, pero claro, el de Cantábrico es un boquerón más musculoso, es mejor y tiene sobre todo más tamaño. Trabajamos para grandes superficies y para cadenas de supermercados, aunque lo que más hacemos es exportar, exportamos aquí en Europa, exportamos en Inglaterra, en Alemania, Francia, Bélgica y Holanda. El boquerón el único secreto que tiene es de coger y de lavarle muy bien, porque si no, no blanquea, se le queda marcar a la fina y no blanquea. Y luego ya en función de los kilos que se tienen en estas tinas, se coge el boquerón, se escurre todo y una vez que se escurre se pesa y en función de la cantidad que da ya es como se hace la mezcla. Supongo que va por peso, claro, cada bandejita. ¿Qué peso tiene que tener? Pues depende, estas que están haciendo, por ejemplo, son para una gran superficie que tiene ese formato, pues esas tienen que tener 75 gramos escurridos. ¿Y quién está por aquí organizando todo esto? Tenemos a Alberto, que es uno de los hijos del señor Fonseca. ¿Qué os ha inculcado vuestro padre para...? Mucho sacrificio para levantar las cosas. Pero a ti se te ve muy joven, ¿qué edad tienes? Yo tengo 24 años. ¿24 años? ¿Y desde cuándo estás trabajando aquí en la empresa? Trabajando como tal desde hace tres años, pero siempre he venido a aprender un poquito, a echar una mano. Pero bueno, lo mejor que puedes hacer es probar nuestro producto y me dices... ¡Claro que lo voy a probar! ¿Y lo comprarías? ¡Hombre, lo voy a probar porque después de probar esta anchoa voy a ir a otra empresa de Valdar, Atención! Enrique, buenos días. Estamos en la primera empresa o la única empresa de Biomasa de la Comunidad de Madrid. Nuestro primer proceso es la obtención de la materia prima, descortezarla, en el cual eliminas todos los restos y tierras que trae la madera en rollo, la fase de astillado y cribado y ya obtienes un producto final, que es la astilla térmica, la cual se puede vender como para calderas industriales o un subproducto para la elaboración del pellet. Y un producto final en el cual se vende para calderas industriales. Es decir, esta es la astilla térmica. Mira Carla, este es el producto final, el pellet. Y vamos, como empresa joven y ecológica, esperamos que esto de aquí a muy poco sea el producto único en calefacciones. Para todo el mundo, ¿verdad? Para todo el mundo, exacto. Pues que así sea. Atención, atención. Está en Valdaracete, ruta 179. El aguacil de Valdaracete. Oye, es esa aguacil. Es aguacil. 27 años de aguacil. ¿Y al principio ahora estás diciendo atención, atención o luego ya hubo algo mecánico? Luego ya después vino el dindón de los aeropuertos. Ese es el dindón, dindón, dindón. Ese, ese, ese. Antes de aguacil fui pastor. ¿Ah, sí? Yo fui pastor desde los 12 años hasta los 37. He estado por esos montes que ahora sí, esto vamos a ir y lo vamos a ver. Esto es el camino de la ruta del banderín y el barranco de los lobos. ¿El barranco de los lobos? El barranco de los lobos. ¿Y eso fue por algo especial? Dicen que en sus tiempos hubo lobos. Yo no los he conocido ni he conocido a nadie que los haya visto. ¿Y lo del banderín es que hay un banderín? El banderín es que hay una piedra que es donde poner un banderín cuando vienen los del ejército. Aquí venía la gente a por el agua. Venían con cántaros, con los burros y todo eso. Venían aquí antiguamente, hace muchos años, venían a por el agua aquí. Sí, únicamente se abastecía el pueblo de agua dulce. Porque el agua corriente del canal, no sé cuándo llegaría más o menos. El agua corriente del canal llegó en el 92, 93. Esto va por su propio peso a un depósito que hay ahí a la parte de arriba del pueblo y allí la gente, luego íbamos allí con cacharros a por el agua para guisar y para beber. Aquí andando al pueblo tardas 20 minutos, llegas a gusto. Régulo. Bueno, lo del nombre me llama mucho la atención. Era por mi padre. Mi padre murió y entonces mi madre, al fallecer mi padre, pues me puso un nombre de Régulo. Y yo nací en Vera de Tajo y a los 6 años vine aquí a Valderacete. A los 12 años yo iba ya solo al campo con un rebaño chiquitito. Cuando pasé yo al ayuntamiento, yo no pasé como a Guacil, yo pasé recogiendo la basura, con una mula y un carro. Iba por las calles, yo iba por las calles recogiendo los cubos, la gente, las mujeres dejaban los cubos en la puerta, yo cogía el cubo, le volcaba el carro y así iba dando la vuelta al pueblo todos los días. O sea que cuando me salen los camiones, esto es tan moderno, ¿no? Que llega, que lo coge solo, eso fue lo que me quitaron a mí el oficio de basurero, pero bueno, luego ya me metí a Guacil que es un mejor. Mira, ahora te voy a enseñar una planta que es muy poco conocida. Es el fumaque. ¿Fumaque? Fumaque. Esta planta la utilizaban antes para el tejido de las pieles y para curtir las pieles y para teñir las pieles. Entonces esto a lo mejor cogía y tenía un metro de alto. La gente venía, lo segaba, lo hacía gavillas, lo llevaban a la era, lo dejaban que se secase, con un rulo lo pasaban y quitaban el palo por un lado y la hoja se quedaba por otro. Entonces esto lo cogía, lo llevaban al molino, que lo hacía narina y luego ya lo vendían, claro, a las fábricas. Vamos a ver olivos. Valgaracete es el valle del olivo. O sea que todas estas sumas en un sitio alto veríamos toda una mancha de olivos. ¿Esto qué está quemado? Estos son los restos de que han estado escamujando los olivos. ¿Escamujando? Las ramas, como las ramas del olivo, las cogen y en vez de quemarlas dentro del olivar para que no se queme ningún olivo, pues lo sacan a las orillas. ¿Alguien estará escamujando ahora? Ahora sí hay chavales escamujando. Pues llévame a ver dónde están, ¿no? Vamos y los vemos. Venga. Lo que están haciendo es quitar las ramas viejas, todas las ramas que ven que ya es las ramas viejas que tiene el olivo, para ir dejándole los brotes nuevos que vayan saliendo, que son los que pueden echar luego la aceituna. ¿Y esto qué? ¿Cómo se aprende? ¿Ya de niño viniendo aquí o cómo? Se aprende desde niño, yo lo he aprendido de mi padre y bueno, es una cosa que nos gusta y tenemos que cuidarlo para que no se pierda. Estas ramas de aquí, todo esto hay que quitarlo para que luego entre bien la vara y el aire y estos son los tallos que echa la aceituna. ¿Esos? Estos. Una rama ya con cuatro años ya no te da producción. Luego ya se saca en mitad de la calle las ramas, se queman y se viene ese chabono. Para que el olivo coma y esté fuerte y tenga aceituna. Don Vicente, ¿quién le iba a usted a decir que con 63 años iba a volver al colegio? Pues mira, nunca es tarde si le ha dicho el buen hombre. Y además yo me sentí, chaval, yo vengo a recordar los tiempos de cuando yo estuve aquí, que hace 56 años que yo empecé a venir aquí. 56 años, si lo viste cambiado. Sí, sí. Y entonces esto estaba lleno de barro. Yo me lavaba las manos aquí en un charco que había. Claro. Cuando entrábamos, lo primero que nos decía el maestro, le dábamos los buenos días y lo hacíamos así con las manos. Y cuando él no veía que estaba sucio, le decía, a tu casa a lavarla. Y yo no iba a mi casa, yo venía y me he lavado aquí en el charco. Éramos unos bichos y además éramos muchos alumnos en la clase. Éramos buenas personas, pero nos merecíamos muchas veces los palos que nos daban. ¿Cómo que los palos? No nos daban con un palo, nos daban con una correa que la llamábamos la cariñosa. Tenía como un agarre, la metía así y nos pegaba unos correados que nos ponían uno más calentito que todas las cosas. Y ya nos pasábamos frío. Bueno, con la estufa de orujo que teníamos. La estufa de orujo, claro, con el frío. La tenemos una estufa de orujo. Orujo del de trincar. No, no, no. Orujo que se hace con los restos de la aceituna y cosas así. Y los sábados veníamos aquí a estudiar la Estudia Sagrada. Y los domingos teníamos que ir a misa obligados. Obligados. Y el domingo que no ibas a misa, una semana es en recreo. Tienes para escribir un libro, ¿eh? Yo si escribo un libro de la mitad de la noche no lo hubiera creído. ¡Bien! Supongo que eres Daniel. Daniel, Daniel. El director del colegio. El director del colegio. Hola, Vicente, ¿qué tal? Bien, un nuevo alumno. Un nuevo alumno, habrá que matricularlo. Antiguo. Sí, antiguo. Él me estaba recordando además que esta parte está todavía en el barro, pero el edificio sigue siendo... La estructura es la misma. Me presenta una antigua andén de tren. Aunque por aquí no pasaba el tren. Pero sí es una estructura que representa ese andén de 1948. Incluye dos edificios. Este principal y la casa del maestro, que es el edificio de Infantil. ¿Qué me dices? ¿Una institución? ¿Y dónde están las caras del maestro? La casa del maestro. Está en la parte de atrás. Pues vamos a dar una vuelta. Así nos damos la vuelta al edificio y le vamos bien. Venga, yo le enseño. No quiero ser de viejo y que no vaya a marcha atrás. Estas eran las antiguas tres casas del maestro, porque aquí el maestro venía de lejos y vivía aquí. Se le ofrecía la casa a cambio. Estaba incluido dentro del sueldo. Estaba en el sueldo. Era un sueldo pequeño, pero incluía. La casa decía, pasas más hambre que un maestro. Y era cierto. Porque yo soy hijo de maestro y nieto de maestra. Más hambre que un maestro de escuela. Sí, cierto es. Bueno, chicos, hoy tenemos un alumno nuevo. Mirad, os presento a Vicente, que se incorpora hoy. Ese es tu sitio. Vamos a estudiar. Y tu cuaderno de clase. Te voy a dar un cuaderno nuevo. Yo iba a estudiar con mi cuaderno de toda la vida. Vamos a usar este, que te van a enseñar a usarlo los chavales. Tú con el tema de la tecnología, ¿qué tal? Muy mal. Muy mal. Somos innovadores, porque llevamos este apellido, por decirlo así. Pero realmente lo que hacemos es poner en práctica todo lo que funciona. Y que está demostrado desde hace años que funciona. A nivel metodológico y a nivel tecnológico. La tecnología se integra cuando hay una metodología, como hay aquí, que están trabajando de manera cooperativa en grupos de cuatro. También usan el lápiz, el papel. ¿Cómo va a ver, Vicente, hijo? Esto va bien. Ya sé cómo se entiende y todo. Ah, ¿y el resto? El resto ya mercadería una cosa. O sea, como voy a venir todos los días ahora ya, pues... Oye, lo de la tecnología como que no, ¿no? Bueno, no. Pero el móvil tienes. Teléfono móvil. Si me voy a campo, sí. Si no, tampoco. Ah, ¿no? No, no. ¿Y el WhatsApp? ¿Eso qué? No, eso menos. Yo cuando estaba con los... ¡Vicente! Silencio. Perdón. Al encerado, ahora mismo. Las vocales. Sí, pero ¿y la tiza? ¿La tiza? Esta tiza es digital porque se usa con el dedo. Con el dedo. Prueba a ver y a escribir, a ver si sale. ¿Qué pasa? No hace falta que te lo chuches. Yo que sí. Las vocales, a ver. Anda. Mira, Vicente, esto es una cámara digital. Ah, sí, muy bien. Y lo que tienes detrás es una pared verde. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues posa porque te vamos a tirar una foto. ¿Tirar? Vamos. Pero tiene arte de modelo, ¿eh? Muy bien. Otra cosa. Otra, venga. Pero el fondo es un poco soso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero luego se puede cambiar. Posa, otra foto para la playa. Venga, vamos. ¿Lo recortamos? Sí. Le damos a video. Sí. En un blog. Y yo. ¿Lo puedes hacer y así pegarte el pegote con tus amigos o los otros jubilados diciendo que has estado de vacaciones en el Caribe? Claro. Pero es cómplice mío, ¿eh? Vicente, como un marqués, ¿no? Sí, sí. No, no ha salido mal, ¿no? Un aplauso, Vicente. Muy bien. Si estáis pensando en venir a conocer Valdara CT, no vengáis con prisas. Hoy os enseñamos un alojamiento rural para venir a descansar. Cristina, buenos días. ¿Cómo surge la idea de hacer esta casa rural? Bueno, pues que aquí vivíamos toda la vida con la familia, los padres y todo. Dejamos la casa y se quedaba ya pues lo típico abandonada porque ya no vivía nadie. Era una casa muy grande y al lado había una más pequeñita que era de mis abuelos. Y entonces juntamos las dos casas y se amplió, pues por ejemplo, este salón de juegos y todo esto era de la casa de mi abuelo. Oye, ¿cómo se tomaron los papás y la familia? Vamos a hacer un negocio de unas casas antiguas, ¿no? Sí. Pues bien, bien. Al principio se le da un poquillo de pena ver su casa, que ya no es su casa, por decirle así, ya no la pueden utilizar. Pero ahora ya muy bien. Estas escaleras eran de cuando estaban mis padres aquí viviendo. ¿Vosotros sois de aquí, de Valderrecete? Sí. ¿Sí? Nosotros de aquí, toda la familia de aquí. ¿Os habéis criado aquí entonces? Sí. Oye, ¿cómo ha cambiado el pueblo? Bueno, pues cambiar, cambiar, tampoco tanto, ¿eh? No mucho. Hombre, ha cambiado que, claro, hay menos gente que cuando yo era pequeña. Cuando yo todo, mira, yo enfrente de ella había una tienda de mi vecina y teníamos la puerta abierta. Y la mujer estaba limpiando por dentro de la casa y ni salía a despacharnos. Avelina, que me llevo a la casera, que luego vengo. Y yo me llevaba a la casera, me llevaba lo que necesitaba y luego por la tarde ya iba a pagar a la Avelina tranquilamente. Bueno, Carla, pues como ves, la casa tiene cinco habitaciones. Viene gente de toda España. Ha venido gente del País Vasco, de Galicia, de Barcelona. Hay mucha gente que viene aquí a pasar la semana, pero luego hace un recorrido por los pueblos cercanos. Bueno, Cristina, qué luz, qué maravilla. Esta es la estrella de la casa. ¿Y nos falta el qué? Nos falta el vestidor de aquí, por el que toda mujer cuando viene dice, ¡ay, lo que tendría yo por esto! Que nos gusta un vestidor a las mujeres. A las mujeres muchísimo. ¿Cómo huele aquí? ¡Uh! ¡Madre mía! ¿La comida que preparáis vosotros aquí o dónde, Cristina? Bueno, preparamos un restaurante cercano que tenemos también la familia, el restaurante de las alegrías. Y nuestra especialidad sobre todo es el cordero, el horno de leña. ¿Y esto se lo ofrecéis a los huéspedes? Sí. Pero bueno este rinconcito. Bueno, Carla, si tenemos de todo, futbolín, barbaco, alas, tumbón, haz la piscina, no falta detalle. No falta de nada. Yo me quedaría aquí a vivir y si no a vivir, a tomar un poquito el sol. Pues no, porque nos vamos porque el grupo de mayos está ensayando y tenemos que ir a verlos. Ah, ¿y qué grupo de mayos? Cuéntame. Bueno, es un grupo que nos juntamos a ensayar los mayos para cantar a la Virgen y estamos esperándote. A la patrona. A la patrona de su pueblo. ¿Y cuál es la patrona de Valdaracete? La Virgen de la Vera. Bueno, mucha gente, nos faltan más, que todos no han podido venir hoy, pero este es nuestro grupo de mayos y Jesús es el presidente de la hermandad. Te voy a contar un poquito la historia de la ermita. La ermita data del siglo XIX y el día de la patrona es el día 1 de mayo y los mayos los cantamos siempre la víspera del día 1, o sea, el día 30, por la noche a las 12 de la noche en la iglesia. Mari, tú eres la encargada de vestir a la Virgen, pero desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace 30 años o 32, pero bueno, pon 30. ¿Y por qué se llama la Virgen de la Vera? Por dice que se la encontraron en un peral. Y se la llevaban a un cintidueño y de un cintidueño se vino aquí y la trajeron aquí a Valar. ¡Felices, te amo! Hace por lo menos 35 años que empecé y vengo aquí todos los fines de semana y cuando tengo tiempo libre, que ahora tengo mucho tiempo libre, ¿me entiendes? Aquí estoy siempre. Antes he funcionado un poquito por los pueblos, mira, por los pueblos, capeas y capeas. Con toda tu familia, veamos que está tu yerno, vente para acá Antonio. ¿Y la familia te gusta o no? Sí, también, también. Tengo nietos que los he intentado y aún mi hijo también quise, pero tampoco pudo. Pues lo pudo porque no... Porque tenía miedo. Me dijo, paba sí, pero vi yo que no. ¿Y a qué se metió? Artista, artista, hombre. ¿Artista, actor? Actor, actor. Y funciona bastante bien. Bueno, no está mal, ¿no? Tampoco. Claro, pero está mal. Toreros, actores, es todo el mismo mundillo. Para Hacienda es todo el mismo mundo. ¿A qué te has dedicado? A la construcción. A la construcción. A la construcción. O sea que tenías una empresa... Sí, yo siempre he hecho obras por mi cuenta y luego lo he hecho vendidos. ¿Y aquí todo en Valdaracete? No, porque va, yo trabajo en Valdaracete y en toda la zona. Oye, me han dicho que para acá hay muchísima afición a los recortes. Bastante. Aquí hay chicos bastante buenos, ¿eh? Lo mejor es el gargo. ¿Y de tu familia alguno, nieto? No, sí, también uno, Diego. Sí, pero para que es jovencito. Es joven y le ha cogido el toro ya un par de veces y eso duele. Hombre. ¿Qué aspecto tiene un recortador? Una cosa así, de aspecto. Pues son... Este lo recorta, pero estos dos recortan bastante bien. Me encantaría veros recortar. Pues sí, ahora os llevamos a la finca, echamos una vaca y probéis. ¿Sí? Lo que hacemos día a día. Venga. Torero, torero, ole. Cuando tú vas, yo vengo de allí. Cuando yo voy, todavía estás aquí. Crees que me puedes confundir. ¡Vamos, vaca! Buena. ¡Hey! ¡Ay! ¡Ahora me gustas más! David, he pasado miedo por ti. Pero te rozan. ¡Se aceita! ¡Hey! ¿Cuánto tiempo llevas fotografiando? Pues llevaré, yo en serio, digamos, con cámaras así buenas, ya llevaré como tres años. Como tres años ya haciendo fotos, digamos, en serio, a todos los pueblos, casi todos los pueblos que nos podemos ir. Y más, más en serio. Tres años, unos tres años. O sea que tienes fotografías de todos los pueblos. Premios de muchas comunidades, premios de fotografía incluso, mucho. ¿Cuándo empiezas a recortar? Desde muy chiquitito. A todos de 15 años. ¿Y qué hace falta para ser recortador? ¿Qué hace falta? Un poco tener las cosas claras, saber lo que te gusta. ¡Oh! Me ha pasado... Me ha pasado... Me ha pasado bien, sí. Me ha pasado rozando. ¿Te ha cogido alguna vez? Sí, claro. ¿Lo más grave que te ha ocurrido? Lo más grave es poco también. Aquí una cornea de 15 centímetros. ¿15 centímetros? Sí, sí. Me la pegó en una capea de un pueblo. Me ha pegado un poco de capea y eso. Pero así de las... De las más graves y eso es esa de tocas. Porque aquí entrenáis con una becerra, pero cuando salís a un torneo... Claro, a un concurso de recortes o a una capea. ¿Qué pesa? Eso ya son toros con kilos, toros con cara, toros... Cuando hablas de toros con kilos, ¿cuántos kilos son? Cuando te hablo con toros con kilos, pues el toro de 500 kilos. ¿500 kilos? Claro, un toro... ¿Y qué sientes cuando sales a una plaza y ves un toro de 500 kilos que viene hacia ti? Respeto, ¿sabes? Tener respeto al animal es lo siempre, ¿sabes? Y yo siempre lo pienso cuando te cojo un toro... Yo lo más lógico para mí cuando te cojo un toro es que te mate, ¿sabes? Pero eso es... ¿Y te merece la pena riesgo? Sí, porque es lo que de verdad a la gente te gusta, ¿sabes? Lo llevas dentro toda la vida, te gusta no llevar dentro. ¿Tienes que hacer otra cosa? ¿Estás trabajando en algún sitio además o puedes dedicarte en exclusiva a esto? No, es una afición que es toro, ya cuando te vas haciendo más mayor, entonces ¿qué te queda? Tienes que dedicarte también, ¿sabes? Hacer tu carrera, ¿y en qué trabajas? Yo trabajo en invierno, pues siempre suelo estar por el campo y eso, ¿sabes? En cosas de campo y eso. Bueno, vamos a por Roberto. Eso es. Ya me he guardado el becerro. Ya puedo salir. Ya estás a salvo. Uno que sea muy bueno, que gane muchos premios, ¿cuánto puede ganar al año? Mucho. De 60.000 euros. Tienes que estar. Sí, hay que estar activo y que te llamen todas las empresas y estar un día en Madrid, otro día en Valencia, el siguiente en Barcelona. De un lado a otro. Oye, ¿vuestras familias van a veros habitualmente cuando...? No suelen llevar muy mal, ¿no? ¿No suelen ir? A mí no. Está eso porque, a ver, está a su hijo exponiéndose a la vida y no va, ¿no? No. Prefieren quedarse en casa y restar para que cuando termine el concurso llamarla y decir que está todo bien, que volvos han hecho algo. En fin, bueno, Valdareceteños, recortadores, muchísimas gracias por haber estado con Ruta. Ha sido un verdadero placer. Suerte. Sí. Y a todo lo que hay. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora nos vamos y juntos celebramos! ¡Aquí todos estamos bajo el mismo sol! ¡Bajo el mismo sol! ¡Ahora nos vamos y juntos celebramos! ¡Aquí todos estamos bajo el mismo sol! ¡Bajo el mismo sol!